Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a este nuevo video de Escuela Digital. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer esta página web usando IDGrid. Esta página web es completamente responsive, como ustedes pueden ver por acá. Y la vamos a construir desde cero basándonos en este screenshot que yo tengo por aquí. Yo tengo bastantes screenshots de páginas web que voy recolectando en mi navegación por internet, por Pinterest. Pinterest es el lugar donde más me inspiro para mis proyectos, úsenlo. Y bueno, eso es solamente un screenshot, o sea, yo no tengo el PSD, ni tengo el template con el código. No puedo bajarme el código CSS en el HTML, tampoco puedo exportar los assets. Entonces lo que yo he hecho es crear algunas imágenes, preparar algunas imágenes que van a reemplazar a las imágenes de este screenshot. Para la imagen principal, el banner, estoy usando una fotografía mía, porque también me dedico a la fotografía. Porque no he encontrado una imagen similar a esta en internet. Y aparte podía copiar esta, pero no se ve tan bien estar copiando y pegando. Eso a algunas personas no les gustaría y no quiero estar jugando con mi reputación en que estoy copiando y pegando. Así que nada, vamos al grano, vamos a empezar. Tengo una carpeta con mis assets, con mis imágenes que voy a usar en el proyecto. Y nada, vamos al grano. Vamos a comenzar. Yo ya hice la web, ya hice mi tarea. Entonces vamos a volver a hacerla desde cero. No voy a copiar y pegar código, no voy a tener código comentado para luego descomentarlo, porque esa es una tontería. La idea del video es que se aprenda. Bueno, aquí estoy en el repositorio de Edgrid en GitHub. Tú entra a Google y pon Edgrid y el primer resultado te va a salir el repositorio. Vamos acá, lo descargamos. Se descarga, debe estar en la carpeta descargas. Perfecto, aquí está. Vamos a extraerlo. Perfecto. Y aquí tengo varias cosas. Tengo Edgrid con SAS, tengo Edgrid con CSS, tengo los Sublime Snippets. Y tengo el proyecto. Yo voy a usar el proyecto. ¿Qué es el proyecto? Una carpeta con toda la estructura de carpetas y de archivos, incluyendo un JS, que me va a ayudar a trabajar mucho más rápido. Entonces, eso voy a usar yo, el proyecto. Voy a copiar el proyecto. Lo voy a pegar por acá y lo voy a renombrar. Le voy a poner HerDoctor, que es el nombre de esta web en la que nos estamos basando. No la estamos copiando, estamos aprendiendo a maquetar una web. ¿Ya? Solamente es aprendizaje. Listo, acá tengo mis imágenes, acá tengo el tema. Y creo que con eso ya podemos empezar. Vamos a Pre-Pros y vamos a añadir esta carpeta en escritorio. Eddoctor. Perfecto. Veamos que compile bien, sí, listo. Ahora vamos a abrir Sublime. Y de aquí en adelante, bueno, esto es lo que he estado haciendo en la mañana, pero no lo vamos a tocar. Vamos a volverlo a hacer. Vamos a abrir la carpeta. Listo. Esto ya está limpio, 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 limpio. Y por aquí. A ver, vamos a compilar. Jade ya compiló. Y vamos a lanzar el Live Preview. Acá está. Lo voy a lanzar en Firefox porque me gusta Firefox. Ahí está, perfecto. Está en blanco porque no hay nada, pues obviamente, ¿no? Vamos a poner la vista en móvil. Ahora, vamos a hacer algo que se llama Mobile First. Mobile First significa comenzar a diseñar desde móvil. Yo he diseñado, he hecho diseños Desktop First, que es empezar en Desktop y luego ir bajando. Y realmente es un dolor de cabeza. Es horrible. Es la peor práctica que puedes tener. Porque en vez de sumar, quitas cosas. Y tienes que estar cuidando que no haya conflictos. Es mejor dejarlo bonito en el tamaño más pequeño en el móvil. Y luego subiendo, subiendo, subiendo en cada Viewport. Y cuando vas subiendo en los Breakpoints, simplemente es cambiar cosas muy pequeñas. Es muy sencillo si usas este enfoque y lo vamos a ver hoy día. ¿Sí? Entonces acá lo tengo en 360 por 640. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a ver si todo está bien. Vamos a poner como título, Hair Doctor. Guardo. A ver, vamos a cerrar estas cosas de acá. Sí, se ve el título por acá. Así que sí, está corriendo Live Preview. Por si acaso voy a lanzar acá mi inspector de Firefox. Por si acaso, por si lo necesito. Voy a reducir esto. Ya. Perfecto. Ahora sí podemos empezar a trabajar. Vamos a tener acá la imagen. Acá. Bien. Lo primero que debemos plantearnos es cómo vamos a estructurar. A ver. Yo lo que he estructurado, ya he pensado esto previamente. No voy a ponerme a pensar en el video. Es que todo esto se va a encerrar dentro de un header. El logo, el menú y el banner se van a encerrar en un header. Luego esto va a ser un section de servicios. Esto va a ser un section de clientes. Esto va a ser un section de noticias. Y esto obviamente va a ser el footer. Entonces esa va a ser nuestra organización principal. Header. Con el ID header. Un section con el ID servicios. Le pongo el ID porque son clases de layout. O sea, son bloques que no se van a repetir. Tú puedes poner clases. Yo en lo particular prefiero usar IDs. Porque me indican que son bloques que no se van a repetir en ninguna parte. Clientes, noticias. A ver. Section, clientes. Section, noticias. Y footer. Footer con el ID footer también. Footer. Perfecto. Vamos a poner esto por acá. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ir viendo. Vamos a mover esto aquí. Esto por aquí. Perfecto. Ya, vamos a ir pensando. Tenemos el header. En el header voy a tener tres elementos. El logo, el menú y abajo el banner. Entonces, vamos a tener dos grupos. Recuerden que cada grupo es una separación horizontal a todo lo largo. Y cada grupo debe tener por lo menos una caja. Entonces, abajo un grupo, caja. ¿Sí? Y acá va a ir el banner. En el segundo. ¿Sí? Y luego los, los ítems del menú. Menú, ítem. Perfecto. Y acá va a ir el logo. El logo, se puede hacer con texto. Así que lo vamos a hacer con texto. Vamos a poner un h2. Punto logo. ¿Qué va a decir? Here. Ahora, para darle el otro color a Doctor, vamos a meterle un spam, pero dentro del h2. Y por debajo vamos a poner un p, que es el subtitle. ¿Qué dice aquí? Vamos a ver. ¿Qué dice? Aquí dice A Permanent. Un puntito para poder escribir debajo. Oh, 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 oh. A Permanent. Hair Loss. Solution. Solution para la pérdida de cabello. Perfecto. Entonces ya tenemos esto de aquí. Hair Doctor. Y el subtítulo que aparece debajo. Luego tenemos los ítems del menú. Que son. Vamos a ver. Home. Abauras. Services. Blog. Y Contas. Mi vecino ya empezó a hacer ladrar a sus perros. Les pido mil disculpas. Realmente a mí me hacen doler la cabeza esos animales. Entonces ya tenemos esto. Ahora, hay una técnica que se llama VEM. VEM son las iniciales de bloque, elemento, modificador. Que es una técnica genial para organizar tu CSS. Vamos a empezar a trabajar con VEM. Bloque es cada parte de tu diseño. Y el concepto es que ese bloque pueda moverse en cualquier lugar de la web y seguir funcionando. Lo que pasa es que a veces nosotros hacemos diseño en que algo está amarrado al header o está amarrado al cyber o al footer. Porque tienes selectores descendientes. Y cuando tú lo mueves del lugar, ya no funciona. Porque estaba amarrado con esos selectores descendientes. Entonces, cada bloque es el padre. Cada elemento es cada uno de los elementos que conforman ese bloque. Y un modificador son las variantes de cada elemento. Por ejemplo, en hover. O por ejemplo, si hay mensajes, un mensaje de alerta, un mensaje de error. Serían variaciones. ¿Sí? Lo van a entender mejor en este proyecto. Perfecto. Entonces, miren. Lo que vamos a hacer aquí es que a todos los li le vamos a poner la clase menú item. Dos guiones bajos. Porque así es como nos dice VEM. Es la convención. Y a todos los li le vamos a poner menú dos guiones bajos link. Tiene sentido. Este es un item de menú y este es un link de menú. Tiene completamente sentido. Perfecto. Entonces, ya hemos hecho la primera parte. Vamos a ver. Perfecto. Sí. Está muy bien. Sigamos. Sigamos construyendo. Ahora tenemos el banner. Y el banner tiene una imagen y tiene un copy. ¿No? El copy es este texto. Y el texto está formado por un título, un subtítulo, una descripción y un botón. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Entonces, el banner me va a tener una imagen. ¿Sí? Y esa imagen va a ser la que yo ya preparé en mi carpeta de imágenes. Entonces, img banner.jpg. Listo. Debajo del banner hay un copy. Y ese copy va a tener un título. Entonces, le voy a poner acá. Copy. Título. O title. Vamos a ponerle copy title. Va a ser un h2 también. Copy title. Y ese va a ser lo que dice acá. Efective. Efective. Un span dentro del h2 para poder hacer este subtítulo. Hair restoration. Restoration. Perfecto. Dentro, un copy. Description. Description. Que va a ser un p. Un p con la clase copy description. Y abajo un lore. Pero va a ser un lore más pequeño. Word wrap. Ya. Hasta por acá nada más. ¿Sí? Yo le pongo un punto para poder escribir debajo. Otra forma que me dijeron en un video y es verdad. Es que tú puedes usar un pipe. Un pipe es la barra vertical. Cualquiera de dos formas y tú puedes escribir debajo. Y por último. Un a. Con la clase copy. Botón. Perfecto. Y eso me va a decir more. More. Y me va a tener un href. A nada. Pero para que funcione el link. Perfecto. Vamos a ver cómo vamos. Ya. Ahí está la imagen. Todavía no está responsive. Ahí está la imagen. No está responsive porque no le he metido los estilos. Estoy simplemente creando el html ahorita. Perfecto. Pero vamos bien. Vamos bien. Vamos a armar nuestro html con calma. Luego ya terminamos con la parte superior. Y ahora viene el services. Services. Entonces. Lo primero que vamos a hacer acá es como siempre. Grupo caja. Eso le he dicho a hacer cansancio. Grupo caja siempre. Pero vamos a bajar un poco la identación a dos. Ya. Grupo caja. Y la primera caja va a tener un h2. Section title. Y que va a ser. Services. Estamos acá. Estamos acá. Igual como hemos hecho antes. Un spam. Que funcione como un subtítulo. O no. En este caso sí vamos a poner un subtítulo. P. Subtitle. P. Subtitle. Creo que le hemos puesto arriba también. P. Subtitle. No. Para que no se confunda. Vamos a. Vamos a. Este. Meterle el spam nada más. Spam. What do we offer. To our clients. Eso es lo que dice acá. Perfecto. Entonces. Está dentro del h2. Todo es el título. Todo. Pero para hacer esa separación. Porque hay incluso diferentes tamaños de fuente. Le estoy metiendo un spam. Listo. Luego vienen tres bloquecitos acá. Entonces cada uno va a estar dentro de la caja. Y cada bloque va a ser servicio. Ese es un bloque. Un bloque. Usemos ven. Entonces. Usando ven. La imagen va a ser servicio. Imagen. Entonces vamos a leer. Img. Servicio. Imagen. Sí. O si quieres. Vamos a hacerlo así. Servicio. Img. ¿Ya? Perfecto. Vamos a ver. Href. Igual a. Img. Check. Punto png. Este es un check. Esta es la imagen que yo ya tengo en mi carpeta de imágenes. Aquí está. Check. ¿Ven? Por eso es ese nombre. Luego viene un h3 que va a ser un servicio title. Dice. Transplantation. Transplantation. ¿Ya? Y por último un p que va a ser un servicio description. Y que va a tener un lorem también. No tan largo hasta acá nada más. Y esto hay que repetirlo dos veces más porque son tres. Son tres. Son tres. Entonces desde aquí lo repetimos. Hay que tener mucho cuidado con la identación. Esa es la desventaja digamos así de Jade. Si no te equivocas en la identación y metes esto un poquito más adentro. Todo va a salir terrible al compilar. Ya. Solamente voy a cambiar. El segundo ya no usa check. Usa una hojita. ¿Ven acá? Una hoja. Lift. Y el tercero usa un símbolo de más que es plus. Perfecto. Ya tengo esa sección. Vamos a ver cómo vamos. Ahí está. H3. Transplantation. ¿Qué pasó por acá? No están mis imágenes. Veamos, veamos. Imagen. HRef le he puesto. Pues qué tonto. No es HRef. Es SRC. SRC. ¿Guardó? Ya. Ahora sí está mi imagen. Tiene. Es blanca. Por eso no se nota. Luego le vamos a poner un fondo y se va a notar. No se preocupen. Listo. Sigamos. Ahora tengo que construir esto de aquí. Esta sección es clientes. Dice. This is the list of our recent clients. Estos son nuestros clientes recientes. Acá hay tres fotos de clientes. Y aquí hay una pequeña descripción. Entonces vámonos al grupo de clientes. Por acá. Y la misma historia. Grupo. Grupo caja. Eso nunca te olvides. Grupo caja. Listo. Ahora recién ponte a pensar en cómo llenarlo. Lo primero que yo veo es que son cuatro. Entonces van a ser cuatro cajas. No te preocupes ahorita en poner web 20, web 25 porque son cuatro cajas y cada una el 25%. No es el momento. Vamos a empezar a diseñar en móvil. De verdad. Poco a poco. ¿Sí? Luego tú le añades. No hay ningún problema. Bien. La primera caja va a ser clientes. Título. Clientes. Voy a ponerle la primera caja. Y dentro va a haber un clientes. Título. Que va a ser un H2. ¿Sí? Y debajo va a haber un clientes. Nav. Porque esa es una barrita de navegación. ¿Sí? Es una barrita de navegación con botones. Y dentro de clientes. Nav. Van a haber dos. Clientes. Nav. Prep. Y clientes. Nav. Next. Los dos guiones indican en VEM una modificación. Un modificador. Porque los dos son ítems. Los dos son ítems. Pero uno es hacia atrás y hacia adelante. O sea, son variaciones de los elementos. Son divs vacíos porque yo los voy a dibujar con CSS. Pero este clientes nav es el contenedor. Y luego cada uno de estos clientes nav prep y clientes nav nest son cada uno de estos ítems de acá. Pero también vamos a darles una clase general para los dos. Que va a ser clientes nav. Ese es un cliente nav item. Porque los dos son ítems de la navegación. Y estas ya son variaciones. ¿Sí? Sigan el paso. No se compliquen si es que nunca han visto esto. Las clases son largas. Es verdad. Yo mismo me rehusaba en un inicio de usar VEM porque decía, wow, clases tremendamente largas. Pero en la práctica, a la hora de trabajar, te ahorra tanto tiempo y tantos dolores de cabeza que no importa. Metámosle clases largas. ¿Sí? Ahora ya vienen los clientes. Entonces cada uno de estos va a ser cliente. Y vamos a usar la misma historia que hemos hecho hace un momento. ¿No? ¿Qué viene acá? Una imagen. Entonces vamos a poner cliente.img. Esa es la clase. Y va a ser imagen cliente1.jpg. Perfecto. Ya luego viene. Esa es una imagen. Luego viene el título que va a ser un h3. Con la clase cliente title. Y va a ser client1. Y luego un p con la clase cliente description. ¿Sí? Y un lorem. Lorem. El lorem va a ser pequeñito. Hasta acá nada más. Perfecto. Entonces esto lo vamos a repetir dos veces más. Una acá. Y otra acá. Solamente vamos a cambiar aquí cliente2. La imagen. Y acá cliente3. La otra imagen. Guardo. Vamos a ver cómo está quedando. Ahí está. Cliente1. Cliente... Cliente1, 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 dice. A los títulos también me faltó. Cliente1, cliente2. Veamos. Ahí está. Cliente1, cliente2, cliente3. Perfecto. Todo va muy bien. Ahora ya estamos en la sección noticias. La sección noticias son tres bloquecitos. Bueno, esto es muy fácil, ¿no? Son bloques que se repiten. Entonces la misma historia. Grupo. Ustedes ya se la saben. Grupo. Caja. Ya. Ahorita no te preocupes de poner el ancho en la caja. Simplemente pon la caja. Ya veremos luego los anchos. Primero hay que maquetar bien. Hay que... Perdón. Maquetar no. Hacer la estructura HTML correcta. Sin la estructura HTML correcta, vas a sufrir al momento de maquetar. Y al momento de hacer incluso frontend en JavaScript. Sí. O sea, CSS tampoco es algo que tengas que menospreciar. Como hay gente que menosprecia. Hay mucha lógica al armar bien tu HTML. Bien. Vamos a lo nuestro. Continuemos. Estos son tres, ¿no? Caja. Caja. Son tres cajitas. Uno para cada uno de las noticias. Y dentro de ellos va a haber una noticia. Y como ya sabemos, por ven, debajo va a ir el título. Que va a ser un H3. Un H3 con la clase section noticia, noticia, title. Ahí está. Perfecto. Y esa noticia va a tener acá. A ver, ¿cómo dice? Transplants. Transplants. Transplante de cabello. Y dentro de un spam para crear este subtítulo. Que por lo que veo es un lorem nada más, ¿no? Estibulo. Y aculis. Es un lorem nada más. Ya. Luego, luego del título viene la imagen. Noticia. Vamos a poner la imagen con la clase noticia.img. Y el src va a ser imagen.noticia1.jpg. Son las imágenes que yo ya tengo preparadas. Ya las preparé antes de hacer este video. Y por último, un p con la clase noticia, dos guiones, description, description. Un pipe. Viene un lorem. El pipe es la barra vertical. Y listo. Ya lo tenemos. Y esto hay que repetirlo. Dos veces más. Una por acá. Vamos. Y una por acá. Veamos cómo va todo. Ahí está. Solamente hay que cambiarle las imágenes y los nombres, ¿no? Aquí hay que ponerle, en el segundo dice, women's, hellos. Y en el otro es, men's, hellos. Y cambiamos aquí las imágenes. Dos, tres. Vamos a ver si estoy bien. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí está. Perfecto. Ahí lo tengo. Por último, me falta el footer y con eso termino mi HTML. Mi footer sería... Igual. Grupo. Caja. Eso ya se lo saben. Pero acá van a haber dos cajas. Una caja para los créditos. Una caja para los créditos que va a decir... Va a decir, here, doctor. Doctor. El símbolo de copyright. 2014. Privacy. Privacy. Policía. Oh, 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 oh. En inglés es malo. Ya. Y al otro lado están los íconos sociales, como vemos por acá. Entonces, en otra caja van a estar los sociales. Y dentro de los sociales va a haber un enlace. Cada uno de estos enlaces va a ser uno de estos íconos. Con icon fonts lo vamos a lograr como font awesome. Aunque no recomiendo usar font awesome. Y ya van a ver por qué. Vamos a darle la clase. Sociales. Item. Vamos a repetirlo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Y ya lo debo tener. Ahí está. Están los íconos sociales. Footer. Sí, están los sociales. Solo que no se ven porque no hay nada. Pues están vacíos. No los vamos a llenar con icon fonts. Perfecto. Entonces, ya lo tenemos. Ya tenemos nuestro HTML. Ya está linkeado esto a los estilos. Entonces, vámonos a los estilos. Por acá en el tema. Vámonos a estilos. Guardo. Para que se compile. Y ya se compilaron los estilos. Perfecto. Lo primero que debería hacer aquí es mi paleta de color. Entonces, yo tengo aquí el screenshot y voy a capturar los colores. Color uno. El amarillo es el color dos. Y bueno, ya hay un gris que es el color tres. Yo voy a usar este gris de acá. No, mucho, mucho, mucho. Este gris de aquí. Perfecto. Esos van a ser mis colores. Entonces, me voy a base. Esta es la estructura de proyecto que tú te has bajado desde GitHub. Base. Variables. Y ahí vamos a meter los colores. El color uno, el principal, va a ser el verde. Ahí está. Verde. Verde. El color dos va a ser este amarillo de aquí. Amarillo. Y el color tres va a ser este gris para los textos. Gris. Textos. El color cuatro no lo necesitamos. Lo borro. Sí. Perfecto. Entonces, guardo. Y ya se compiló. Ahora, lo que yo tengo que hacer es ver algunas variables por acá. El background del fondo blanco está bien. La fuente. La fuente yo he usado para el proyecto Open Sans. Vamos a Google Fonts. Y vamos a buscar las familias de Open Sans que necesitamos. Creo que me basta con normal. Y light. Veamos. Normal. No. Normal y bold, creo. Normal y semi-bold. Sí. 400 y 600. El italic no lo estoy usando, así que simplemente esto. Voy a importarlo. Me voy aquí a CSS base. Y aquí voy a importar. Base, según la metodología SMACS, que es una metodología para organizar el CSS. Los estilos base son los estilos que se aplican a los elementos HTML. Sin clases. No hay clases acá. Son los elementos puros HTML. Son como un normalize o un reset. Bien. Voy a usar eso. También voy a usar otra fuente que vamos a usar es Roboto. Roboto para esta fuente un poco alargada. Que hay por aquí. O que también hay por aquí. ¿No? Vale. Eso vamos a usar Roboto. Roboto condenser y Roboto normal. Roboto condenser. Vamos a usar. Vamos a usar el light. Y necesitamos aparte del light el normal. ¿No? Vamos a ver. Necesitamos el light. Y creo que sí. Creo que nada más. Solo el light. Bueno, el light y el normal vamos a usar. Vamos a importarlo. Y lo ponemos aquí también en base. Perfecto. Ahora tenemos que irnos a las variables. Y vamos a meter esas variables. A ver. La fuente para el body va a ser Open Sans. Porque esa es la que acabamos de importar desde Google Fonts. Y la fuente para los headers va a ser Roboto. Como vemos acá. Roboto condenser. ¿Sí? Para los headers. Roboto condenser. Condenser. Ahora, tienen que entenderme que este es un video que no puede durar dos ni tres horas. Tiene que ser lo más rápido posible. Por eso es que no puedo detenerme mucho en buscar la fuente exacta. Ya es tarea de ustedes, pues, hacerlo con mayor detalle. Yo quiero enseñarles cómo se hace y nada más. Bien, ¿ven? Ya se han aplicado los estilos. La fuente ya se aplicaron porque las puse en las variables. Y bien, creo que ya podemos empezar a trabajar. Ahora, en el proyecto de The Grid hemos dividido los estilos, basándonos un poco en smacks. En tema, que son los propios, lo que le dan el look and feel a la web. ¿Sí? Y en módulos. Los módulos son los que se van a repetir en bastantes lugares de la web. ¿Sí? Son como trozos, bloquecitos que se repiten en varias partes. Van a aprenderlo bien ahorita. Bien, entonces vamos a empezar con el header, que es la parte superior. Y lo primero que vamos a decir para el header, el header es header con el id, es que el background va a ser el color 1, la variable color 1, porque es verde. Y el color va a ser blanco. ¡Uh! Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Luego vamos a dibujar el logo. Vamos a dibujar el logo. Vamos a mirar por acá cómo estaba hecho el logo. Era un h2, ya. Entonces, el logo vamos a decir que va a ser un text transform uppercase. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Un font weight de 300. Ahí está. Porque la primera, fíjense, es más delgada y la segunda palabra es más gruesa. Entonces, la segunda palabra está como un spam. Spam. Y va a tener un font weight de... 400 creo que era, 700, no recuerdo. 600. Ahí está, 600. Ahora esto es separado. Vamos a darle un espacio. Sí, perfecto. Y vamos a darle un tamaño. El tamaño va a ser font size 2M. Vamos a ver. Me parece que sí. Me parece que sí. Y un text align center. Muy bien. Colores, colores, blanco, color, fff, fff, y el color del spam, el color 2, la variable color 2, que es el amarillo. ¿No? Qué sencillo. Miren cómo se va formando. ¿No? Entonces ya tenemos el logotipo. Me parece que no es este roboto. Debe de ser Open Sans. Vamos a ver. FonFamily. Open Sans. Me parece que sí. Me parece que sí, realmente. Aunque esto es más delgado, ¿no? ¿Qué? ¿Qué anchos de fuente estamos en Open Sans? ¿Dónde está? Base. 400 y 600. ¿No estamos en Lite? Vamos a buscar acá. ¿No usamos en Lite? Open Sans. No, no usamos en Lite. 300, 400 y 600. Vamos a usar. Ya, ahora sí. Para importar también el Lite, que es el más, el más, este, la fuente más fina de las dos. El estilo más fino. Ya, veamos. Ya, ahora sí, pues no. Ahora sí tiene 300. 300. Perfecto. Ya lo tenemos. Ahora el subtítulo. Esto debe tener Margin 0. Perfecto. Margin 1M arriba, 0, 0. Ok, 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 punto 5 creo, mejor. Ya, ahora el subtítulo que es un P. Subtitle. Va a tener PhoneFamily. Roboto. O puedo usar la fuente, ¿no? La fuente de los títulos que es Header PhoneFamily. Esa es la variable que está pasada en Sars. Ahí está. PhoneWeight. 300. Opacity.7. Y TextAlign Center. Ok, 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 ok. Creo que estamos. ¿Sí? Sí, 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 sí. Esto es un poquito más apretado. Lo podemos conseguir. Lo podemos conseguir con un Letter. Letter Spacing. Menos 0.05M. Y ahí se aprieta mucho más. Un poquito menos. Cuatro. Perfecto. Ahí está bien apretado. Comprimido. Y listo. Ahora vámonos al menú. Menú, menú, menú. Vámonos acá. Menú. El menú no es más que la clase menú y los items. Entonces. Vemos. Menú. Vamos a resetear el menú. List. Style. Non. Margin 0. Margin 0. Padding. 0. Perfecto. Y dentro del menú están los item. Y dentro están los link. Recuerden que esto repite al padre. Entonces esto dice menú item. Menú link. Por eso es genial trabajar con B. Menú item. Bueno, no hay mucho que hacer acá. En menú link vamos a trabajar. Van a hacer. Va a tener color. Verde. Es el color 1. Y va a tener un line height de 2. Creo que sí. Ya no se ve. ¿Por qué no se ve? Bueno. Porque este es color verde. Y el fondo es verde, ¿no? Y en hover. Hover. En hover va a tener un color. Darken. Color 1. 10%. O sea, el verde pero un poquito más oscuro. Veamos. Ahí se nota. Ahora. El menú va a tener un background. Del amarillo. Color 1. No. Color 2. Color 2 es el amarillo. Ya decía yo. ¿Por qué no se ve? Aquí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya. Y para hacer la separación. Vamos a hacer que el banner. Bueno. No tengo aquí. No tengo aquí. El. El archivo banner. Le voy a crear un banner.css. Le pongo el guión bajo al inicio. Porque en sas. Esto significa que es un partial. Es decir. Que no se va a compilar directamente. Sino que está hecho para ser importado. Luego me voy a estilos. Y lo importo. Import. Tema. Banner. No necesito la extensión. Preprox me dice que no puede compilar. Porque esto es el título. No es la sintaxis de sas. Pero ahora sí. Voy a poner banner. Margin top. Un em. Veamos. Se separa. Perfecto. No le doy banner. No le doy margin bottom al menú. ¿Por qué? Porque el menú va a estar oculto. Y se va a. Va a aparecer. Cuando se presione un botón. Entonces. De nada sirve darle margin bottom al menú. Porque no va a funcionar. Bien. Vamos a la campaña. Padding left. De un em. Ay. En joven estoy dando. Mal, mal, mal. Acá. Padding left. Un em. Pum. Bravo. Ya. Y por último. Vamos al index. 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 Acá. Acá está. Y vamos. Antes del. Antes del menú. Vamos a crear. Un div. Con un id. Mostrar menú. Y que diga menú. Eso nos va a permitir lanzar el menú. Ya. Entonces vamos a poner por acá. Mostrar menú. Background. Color 2. Padding left. Un em. Un em. Para que se alinee con los otros items. Line height 2. Y creo que con eso estamos. Por último. Aquí le voy a dar un light. Al menú. El color de fondo va a ser el color 2. El amarillo. A un 10% de iluminación. Para que haya una pequeña diferencia. A ver. Y el mostrar menú va a tener un color. Verde. Que es el color 1. Perfecto. 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 Por último. Voy a hacer un mixing. Que lo tengo en el proyecto. Si ustedes descargan el proyecto. De the grid desde github. Este mixing ya está. Ya lo pueden usar. Include. Mostrar menú. Y tienes que pasarle dos parámetros. El color. Que va a ser color 1. Porque es verde. Y el segundo parámetro va a ser el tamaño. Un em. La voy a pasar. Guardo. Y miren que pasa. Wow. Que bonito. De una manera muy sencilla. Muy sencilla. Hemos creado este icono. Ya está en un mixing. Este icono se ha creado. Con degradados CSS. CSS puro. No hay icon fonts. No hay imágenes. No hay nada. Guardo. Le he dado line height de 2.5. Para que sean más altas las líneas. Perfecto. Por último. Por último. Voy a decirle aquí. Al menú. Que va a tener un display. None. Bien. Y ya no se nota. Y lo que yo quiero. Es que cuando haga clic aquí. Se despliega el menú. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues metiéndole. Un trocito de jQuery. Vamos aquí. Y vamos a meterle jQuery. Yo ya tengo el snippet. Para meter el jQuery en jade. Y me voy. A mi script.js. Y voy a escribir mi script. Esto es muy fácil. Muy muy fácil. Voy a seleccionar. El mostrar. Menú. Y le voy a decir. Que cuando se haga clic en el. Me lancé una función. Y esa función va a ser. This. This es el elemento que hemos seleccionado. Lo estoy repitiendo acá. O sea. Estoy repitiendo el mostrar menú. This.next. Uy. Así nos escribe next. Next. ¿Por qué next? Porque es el siguiente en el HTML. Veamos. Este es el mostrar menú. ¿Y quién viene justo después en el HTML? El menú. El UL. Entonces. Por eso le digo siguiente. Porque si le daría. Si le daría a seleccionar el menú. Va a tardar más. En cambio. Como ya seleccionó. Mostrar menú. Simplemente salta el siguiente en el DOM. Y le pongo un slide toggle. Sin parámetros. Slide toggle significa que cuando yo pulse. Hace un slide down. Y cuando vuelve a pulsar un slide up. O sea. Se abre. Se cierra. Se abre. Se cierra. Veamos. ¿Listo? Y veamos. ¡Uhm! ¡Qué bonito! Y qué fácil, ¿no? ¡Qué fácil! Sin plugin. Sin tonterías. A mano. A mano como. Como un pro. Bien. Ahora. El banner no tengo nada que hacer. Ahora sí voy a trabajar sobre el copy. Sobre el copy que está acá abajo. Voy a decir que va a tener un margin cero. Y el copy tiene los siguientes elementos. Title. ¿Se acuerdan? También tiene el elemento description. Y también tiene el elemento botón. Botón. Button. No me acuerdo. Voy a revisar ahorita. Esto es con doble. Underscore. Veamos. Copy. Botón. Me dio raro, ¿no? Title, description y botón. Vamos a ponerle botón para hacer este coherente. Button. Para que esté en inglés pues todo, ¿no? Ya. Entonces. ¿Dónde está mi banner? Aquí está. Comencemos. El title va a tener un color blanco también. Va a tener un font size. No. No va a tener blanco. Va a tener amarillo para generar ese contraste. Color 2. Ah, es que acá dejé esto en blanco. Es que acá dejé esto en blanco. Esto no lo voy a usar. Voy a usar un font weight. Font weight. De 300. Ahí está. Muy bien. Y un margin 0. Muy bien. Sin. Un margin 0.5m es 0. O menos incluso. 0.3m. Ok. Perfecto. Vayamos a ver la imagen. Y veo que efectivo acá es más grueso y hair restoration es más delgado. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi banner? Aquí. Efectivo. Vamos a darle un espacio. ¿Sí? Efectivo es más grueso. Entonces vamos acá. 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 Y vamos a darle. Font weight 600. Perfecto. Y esto creo que es. Un text. Text transform uppercase. Para que sea todo en mayúsculas. Muy bien. Y. Es un spam el subtítulo. Entonces al spam le vamos a dar. Font weight 300. Y un. Text transform. None. Para que no haya transformación. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Y luego al description le vamos a dar un font size de .9m. Mucho. Incluso creo. Punto. 85. Ya. Por ahí creo que está bien. Y por último el botón. Botón sería. Botón. Botón. Ya. Entonces al botón le voy a decir lo siguiente. Va a tener el color. Color blanco. ¿Sí? Un background. Con un linear. Gradient. Y linear. Gradient. Que va a ir de. De. Darken. Color 1. Acuérdense que el color 1 es el verde. Color 1. Color 1. 10%. A darken. Color 1. 20%. Va a tener un line height de 2.5. Va a tener un display in line block. Y va a tener un border radius de 3 píxeles. Y que más. Un margin de .5m 0. Vamos a ver si estoy bien. Estoy bien. Pero creo que es muy alto el botón 2 nada más. Y un padding. Padding 0.1m. Perfecto. 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 El description. Margin button 0. Muy bien. Muy bien. Estamos bien. Y por último solamente acá decir que en hover el color va a ser color 2. El amarillo. Veamos. Perfecto. Perfecto. Es una maravilla. Ya terminé el header. Ahora vámonos a los servicios ahora. Puedo cerrar el banner. Puedo cerrar el header. Puedo cerrar menús. Puedo cerrar base. Index no porque me va a servir como referencia. Y ahora voy a crear servicios. Entonces vamos a crear un nuevo archivo para tener todo organizado. No es buena idea meternos todo en un solo archivo porque luego es súper difícil mantener ese código. Voy ahora a importar import tema servicios. Ya. Bueno. Prepos nunca puede compilar porque obviamente esto no es SAS. Pero lo borro y no pasa nada. Ahora vamos a ver el screenshot. Bueno. Igual. Tenemos un título y un subtítulo. ¿Cómo lo hemos hecho en el HTML? Igual. Pero tenemos un section title. Un section title es digamos un título que aparecería en cualquier section. Cada vez que yo creo un section y le pongo un título yo quisiera que el estilo del section title, del título de la sección, sea uniforme. En ese caso, en ese caso vamos a ponerlo en módulos. ¿Sí? Porque se va a repetir en cualquier lugar de la web. No es específico de servicios. Es un título de sección genérico. Entonces, por eso lo ponemos en módulos. ¿Sí? Eso tiene una lógica, una razón de ser. Cuando tu código crezca va a ser fácil mantenerlo así. Entonces, section title va a tener un... Vamos a ver acá. Lo primero es que va a ser textalign center. Perfecto. Lo segundo es que va a tener un font weight de 300. ¿Me parece? Sí. Muy bien. Un font family open sans porque no es... O vamos a usar las variables del sistema, del proyecto. Mejor, ¿no? Body font family. Perfecto. Ya... 400. Mejor, 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 mejor. Veamos acá. Sí. Y por debajo. Por debajo vamos a ponerle spam. El spam para que se vaya al otro renglón tiene que ser un display block. ¿Ven? Ahora se va a la otra línea. Va a tener un font size de 0.8 en... Veamos. Creo que sí. Creo que un poquito menos. Perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Qué más? Bueno, básicamente eso es todo, ¿no? Básicamente eso es todo. Sí. Y las secciones, cada sección, yo quiero que tenga una separación de la otra. Podría ponerlo aquí en módulos, pero como no es una clase y no es un ID, se pone acá en base. Base son todos los elementos HTML puros, sin clase. En serio. Ve ordenando tu código con coherencia. Padding 1.5em0. Perfecto. Todos los sections ahora van a tener esa separación. Bien. Volvamos a servicios. Ya he creado esto de aquí. Y cada servicio sigue el mismo patrón BEM. Servicio. Y luego está servicio IMG. Luego está servicio title. Y luego está servicio description. Vamos a corroborarlo. Perfecto. IMG title description. Perfecto. Vamos a empezar por IMG. IMG va a tener un background color 1, el verde. Veamos. Sí. Y ahora aparece el iconito que no aparecía antes. Va a tener un width del 50%. Veamos. No mucho. 30%. 20. Creo que en 20 estamos bien. Un border radius del 50%. Para que sea circular. Y vamos a mandarlo al centro. Pero como vemos acá. Todo está al centro. En cada servicio. Todo está al centro. Entonces en vez de estar centrando cada elemento. Centro todo el bloque. Text align center. Y veamos dónde estoy. Aquí estoy. Perfecto. Y me parece incluso que es muy grande. Se me hace que es muy grande. Uy. Este. Este. Este bloque se ha quedado pegado. El título de sección. Vamos acá. Y vamos a darle margin 0. 0. 2 M. O 1.5. Creo que es mucho 2. Ya. Muy bien. Ya perfecto. Está todo centrado. Todo centrado. El título va a tener un margin. 0.3 M. 0. Perfecto. Y la descripción va a tener un font size. De 0.8 M. 0.85. Creo que está mejor. Y por último. Miren. Un servicio del otro queda muy pegado. Entonces voy a darle un margin button. Un margin button de 2 M. ¿Está bien? Sí. 3. Me parece que con 3 ya estamos mejor. Perfecto. Ya terminé la parte de los servicios. Vamos a la parte. ¿Qué parte sigue? La parte de los clientes. Tengo que diseñar esta cosa de acá. Eso me va a tomar su tiempito. Bien. Pero no hay ningún problema. Vamos a los clientes. Cliente 1, cliente 2, cliente 3. ¿Qué pasó? No he diseñado. No he puesto. A ver. Clientes. Ah. Es que en clientes títulos no puse nada. Tengo que poner sí el título. Esto es la lista de nuestros clientes. Veamos. Esto es la lista. Perfecto. Ya. Entonces vamos a comenzar diseñando eso de acá. Entonces igual vamos a crear un nuevo archivo. Clientes.scss Vamos a importarlo. Import. Oh. Import. Caramba. Tema. Clientes. Vamos a clientes, 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 clientes. Aquí está. Perfecto. Entonces veamos nuestro HTML. Clientes en plural. Porque luego cada uno de los clientes es cliente en singular. Entonces me voy a centrar primero en clientes. Clientes. Y veamos. Clientes título. Clientes nav. Ok. Vamos a hacer la estructura. Clientes título. Clientes nav. Dentro de clientes nav hay clientes nav. Item. ¿Sí? Item. Y dentro prep y next. 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 Perfecto. Ya tengo la estructura. Y esto está anidado en el SAS. Pero al momento de compilar. Al momento de compilar esto no genera descendentes. Esto no genera descendentes. Esto me crea la clase. Punto clientes. Doble guión bajo título. No hay descendencia acá. Tengan cuidado. ¿Ya? No se preocupen. No hay descendencia. Bien. Entonces. El título. Va a tener el phone way de 300. Vamos a ver si está bien. O de 400. No sé. Creo que de 400 está bien. Sí. 400 está bien. Perfecto. Luego esto va a tener un botón. Y va a tener un botón. Y va a tener un botón. De un px solid rgba. Color 3. El color 3 es el gris para los textos. Acuérdense. Con 40%. Ahí está. Muy bien. Y va a tener un margin button 0. ¿Por qué margin button 0? Porque si nosotros vemos aquí el screenshot. Vemos que está la línea. Y justo ahí está el nav debajo. Ok. Ahora el nav va a tener un width del 20%. Un height de 2 em. Y un background del color 1. Ok. Miren. Qué lindo. Ahora. Todo cliente va a tener un margin button de 1 em. Para que se separe. O 2 em diría. Incluso 2 em. Sí. Para que se separe. Perfecto. Ahora. Cada uno de los items. Cada uno de los items va a tener un width. Del 50%. 50% del padre. Este es el padre de cada uno de los items. Entonces cada uno va a tener la mitad. ¿Sí? 50% y va a tener un height del 2 em. Vamos a declararle un height. Porque vamos a flotar los elementos. Y van a perder su altura si no los declaramos. ¿Ya? Y le voy a quitar esto. Porque esto se lo voy a dar por aquí. Background. El prep. El prep es el verde. Color 1. Color 1. Y el next. Background. Es el color 2. El amarillo. Este va a flotar a la izquierda. Y este va a flotar a la derecha. Veamos. ¿Qué mal logré? ¿Qué mal logré? Cliente 16. 16. Acá me falta el punto y coma. Perfecto. Miren. Qué bonito. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Vamos a darle un opacity del punto 7. Para que sea un poco más ligero. Porque así está en el... Así está. Miren en el... En el screenshot. Ya. Y ahora vamos a crear esos triangulitos. Bueno. Aquí no hay triangulitos. Aquí hay dos líneas. Que las puedo dibujar con CSS. Pero me va a tomar bastante tiempo. También puedo traer un icon font. Pero bueno. Es lo de menos. Yo voy a dibujar triángulos. Para dibujar triángulos. Yo tengo un video de triángulos con CSS. Mírenlo si no lo han visto. Pero les repaso. Tienes que crear un before vacío. Tiene que tener un display block. Tiene que tener un... Un width 0. Y un height 0 también. Eso es lo básico. Luego ya creamos acá. Acá lo que vamos a hacer es un border. A ver. El prep tiene que apuntar hacia la... ¿Qué es esto? Izquierda. El prep tiene que apuntar hacia la izquierda. Entonces yo escojo el borde opuesto. El right. Border right. 6px solid. Y el color. Que sería blanco. ¿Sí? Y ahora. El border. Los bordes adyacentes. El de arriba y el de abajo. Border top. 6px solid. Transparent. Lo duplico. Lo duplico por acá. Ya. Y este va a ser border right. Veamos. ¿Dónde se habrá ido? ¿Dónde se habrá ido? Vamos a darle acá. Position relative. Y acá un absolute center. Up center. Up center. Up center. Up center. No. Es que este es border bottom. Border bottom. What? ¿Y ahora qué pasó acá? Es que esto se aplica al before. Before. Ahí se me chispoteó. Lo estoy aplicando directamente al contenedor. No al before. Ok. Ahí está. Ahora le he dado el before. Primero le he aplicado las reglas generales al item para que se aplique a los dos. Luego en cada uno del pre y el next dibujo los triangulitos. En este caso va a ir al sentido opuesto. Ahí está. Qué fácil. Qué fácil de verdad. Me río de lo fácil que es. Y luego vamos a cada uno de los clientes. Cliente y la historia es la misma. Cliente IMG. Cliente title. Y description. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Cliente IMG. Creo que no hay nada que hacer. No. No hay nada que hacer. Vamos a centrarla por si acaso. Porque en tamaño. En ese tamaño pues. Queda la perfección. Pero en tamaño un poco más grande. Se va a ir a la izquierda. El texto. Perdón. La imagen. Entonces quiero centrarla. Margin auto. Margin auto. Ok. Perfecto. Luego vamos al título. La misma historia. Margin. 5M. 0.3M. Ok. Y la descripción. Le vamos a dar un valor. Este. Un tamaño fuente más pequeño. 0.8M. 8.5. 85. Ok. Y a cada cliente. Le voy a dar un margin button. De 2M. Para que se separe del siguiente. Y creo que eso es todo. Vamos a ver. Si. Tal vez el título es un poco más. Más pequeño. Phone size. Un M. Punto 9. Le estoy dando. Le estoy dando a la imagen. Que torpe. No. Pues ahí le di muy pequeño ya. 1.2. 1.1. Creo que ahí estamos bien. Me parece que ahí estamos bien. No. Esto es muy pequeño. Veamos. Si. 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 Estamos bien. Estamos bien. Ahora nos falta solamente la sección. Noticias. Vamos a cerrar esto. Y vamos a crear nuevamente. Un partial. Noticias. Punto. SSSS. Y lo importo por aquí. Carambas. Carambas. Tema. Noticias. Noticias. Listo. Vamos a ver nuestro HTML. Voy a cerrar estas cosas. ¿Dónde están noticias? Ya. Igual. Miren. Igual. No hay ningún misterio. Noticia. Noticia. Título. Noticia. 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 IMG. Como ven. Estamos repitiendo varias veces lo mismo. Incluso podríamos meterlo en un módulo. Podríamos meterlo en un widget y meterle una clase. Pero bueno. Eso lo podemos hacer después. Estoy haciendo algo rápido para terminar el video rápidamente y que no dure dos horas. Pero sí. Sí. Como estamos repitiendo lo mismo varias veces. Podríamos meterlo en un módulo. En fin. En fin. En fin. Vamos por acá. Vamos a bajar hasta Noticias. Aquí está Noticias. Entonces. Fontsize para la descripción. Punto. 85. Vamos a ser coherentes con todo lo que hemos ido diseñando. Muy bien. La imagen no hay nada que hacer. En el título sí vamos a jugar. El título tiene un título y un subtítulo. Estamos igual que antes. Entonces el título va a ser centrado. Textalign Center. El span va a ser un bloque. Display Block. Para que se vaya a la otra línea. Muy bien. Con un font size punto nueve en punto cocho. Ok. Veamos. Ya. Esto va a ser como font family. Va a ser open sans. Open sans es body. Font family. Porque es la variable que hemos creado en el proyecto. Para la fuente. Y un font weight de 400. Perfecto. Margin cero. No. Margin cero no. Pero veamos cómo está. ¿Está bien junto o no? Sí. Está bien junto. Entonces la única manera de intentar más esto es. A ver. Line height 1. Se junta un poquito. Y acá. Line height 1. Se junta otro poquito. 1.1. 1.2. 1.4. Ahí está. Perfecto. Y acá vamos a darle un font weight de 300. Pues para que sea más delgado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y creo que eso es todo. Solamente la imagen hay que darle un margin button. Para que no esté tan pegada a la descripción aquí. No esté tan pegada de vm. Y ya está. Ya tenemos los tres. Qué lindo. Por último. Ya puedo cerrar esto. Y me voy al footer. 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 Veamos. El footer va a tener. El background. Verde. Verde. ¿Qué estoy hablando? Color 1. Color 1 es el verde. Ahí está. El color blanco. Y. El font size. De. Punto 9. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver acá. El footer tiene. Créditos. Y sociales. A ver. Créditos. Va a tener un margin button. Cero. Sí. Porque tiene un margin button. Porque es un párrafo. Y los párrafos por defecto. Tienen ese margin button. Y normalize. No quita ese margin button. Si te estás preguntando. No lo quita. Debería quitarlo en last child. Y en only child. Yo hago siempre eso en mis proyectos. Ahí quito el margin button. Para los párrafos. Y para todos los otros párrafos. Lo dejo. Porque separa un párrafo del otro. ¿No? Tampoco es buena idea quitar los margin button. Para todos los párrafos. Quedarían pegados. Acá le voy a dar un padding. Padding. Un em cero. Para que se separe. Y no esté tan pegado de esta manera. Ok. Le voy a dar un text line center. Si bien es cierto que no es entrado. Pero. Estamos en el tamaño móvil. En el tamaño móvil. Pues. Nos entramos. Y luego vienen los sociales. Para los sociales. Yo ya tengo mis icon fonts preparados. Voy a hacer otro video explicándoles. Si es que no saben cómo usar los icon fonts. Como font awesome u otros. Yo recomiendo dos servicios. No recomiendo ni font awesome ni otros. Recomiendo. Font awesome es el más usado. Es muy bueno. Pero tiene varios problemas. El principal problema es que es. Enormemente pesado. Y su forma de escribir las clases. Y los. Y meter los iconos es una tontería. Porque hay que meter HTML vacío. Yo recomiendo fontelo. O fontastic. Fontastic. Prueben cualquiera de los dos. Son una maravilla. Y acá también puedes usar font awesome. Son constructores. De tus propias fuentes de iconos. Tú puedes aprovechar. De bastantes familias de iconos. Miren. Entre ellas está font awesome. Y solamente los que necesitas para tu proyecto. Font awesome te trae como 500 iconos. Que no está mal. Es una maravilla. Pero te hace pesar mucho tu proyecto. Fontastic también te permite crear tus propios paquetes de iconos. Yo ya he creado mi paquete de iconos. Así que no voy a perder mi tiempo. Descargándolo y todo para este video. Que ya está bastante largo para este momento. Y simplemente voy a. Darle las clases. Facebook. Icon Facebook. Icon no. Icon Facebook. Icon Twitter. Icon Twitter. Está mal escrito. Twitter. Icon YouTube. Icon RSS. Por ejemplo. Vamos a ver cómo queda por acá. Ya. Aquí tengo mis icon fonts listos. Y les voy a dar el estilo que aparece aquí. Un circulito. Bueno. No son los mismos iconos. Pero realmente. Pues lo importante es aprender. No que sean los mismos iconos. Ya luego tú creas tu paquete de iconos. Entonces vamos acá. En módulos. En módulos. En módulos. Vamos a crear un archivo que va a ser sociales. En módulos. Porque pueden repetirse los botones sociales en otras partes del proyecto. Y lo voy a importar acá. Import módulos sociales. Guardo. Y ya está. Vamos. Aquí está. Perfecto. Voy a darle un texto line center. Y. Item. Va a tener un font size de 1.5 en. Ahí está. Mucho más grande. Un color. Con la variable color 1. Con lo que va a ser verde. Igual que el fondo. Y para que se note. Voy a darle un background. Darken. Color 1 al 10%. El verde más oscuro. Perfecto. Ahí está. Continuamos. Para que se separe de la parte superior. Le voy a dar un padding top de 1. M. Muy bien. Vamos a bajar acá. Ok. Y voy a darles un margin acá. Voy a darle un display in light block. Para que el margin se aplique. Si no el margin no funciona. Un margin de .5 en. Veamos. Ahí se separan. Mucho. 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 Ahí está mejor. Y un border radius. Border. Border radius. Del 50%. Para que sean circulares. Perfecto. Voy a darle acá. 15. Para que sea más oscuro. Ok. Mucho mejor. Le doy 1.2. Y voy a darle un padding. Para que no esté el círculo tan pegado al icono. Padding. 5 píxeles. O .3m. O .3m. Veamos. Perfecto. Y en hover. Va a tener el color blanco. Veamos. Ahí está. Qué fácil. Qué fácil. Qué fácil. Qué fácil. Vamos a darle un transition. Para que no sea tan brusco el cambio de color. Perfecto. Qué lindo. Qué cosa más fácil y más bonita. Y miren. Ya tenemos. Ya tenemos la web creada en smartphone. Y lo que nos falta ahora es irla testeando en los siguientes tamaños. Veamos. Vamos a testearla en 480 que sería el tamaño móvil. Vamos a ver si hay algo que cambiar. Yo creo que no. A mí me parece que no hay absolutamente nada que cambiar. Todo está perfecto. Ah. Bueno. Las imágenes de los. De las noticias. Sí. Sería buena idea tal vez que estén al centro. ¿No? Entonces. Vamos a buscar la sección noticias. Noticias, noticias. Aquí está. Noticias. Y la imagen vamos a darle. Display block. Margin. Cero auto 1m. Uy. Faltó el punto y coma. Ya. Ahora sí. Esto funciona. Banner. Perfecto. Muy bien. Eso está perfecto. Eso está muy bonito. ¿Ven que no hay casi nada que cambiar? Si tú comienzas y te demoras tu tiempo en hacer el diseño móvil bien hecho. Luego al subir a los siguientes tamaños. Todo es cosa de nada. Es hacer pequeñitos ajustes. Pequeñitos nada más. Por eso no hagas esto first. No comiences en grande y reduzcas. Al revés. Bien. Vamos al tamaño tablet. A ver. En el tamaño tablet. Yo creo que estos servicios ya deberían tener tres columnas. Sí. Ya es un poquito grande esto. ¿No? Yo creo que sí. A ver. Vamos a empezar haciendo eso. Y eso no hay que hacer nada de HTML. De CSS. Simplemente nos vamos al HTML y le damos las clases correspondientes. En este caso sería. En este caso sería. Estamos en servicios. Servicios, servicios. Sección servicios. Acá. Caja. Acá una de las cajas. Este es el título. Entonces acá no. Caja. Tablet. Guión 1. Guión 1. Guión 3. Un tercio. Y esta de arriba caja total. Para que aparezca todo lo largo. ¿No? Guardo. Y veamos. Perfecto. Perfecto. Mucho mejor. Tal vez la imagen un poquito más grande aquí. Entonces nos vamos. Vamos a buscar. Servicios. Servicios, servicios. Aquí. Y la imagen. Desde tablet. La imagen va a tener un width. Del 20%. Vamos a ver. Sí. Creo que sí. Creo que está bien. Me parece que sí. Y un margin button. Margin button. De este. Un M. Perfecto. ¿Ven? Son ajustes pequeñitos. 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 Simplemente pinceladas. Porque ya tu diseño está hecho. ¿Ven? Ahora. Esto sí también me parece que podría. Estos son cuatro. ¿No? Es esta cajita. Y estos cuatro de aquí. Eran cuatro cajas. Acuérdense. Acuérdense. Eran uno. Dos. Tres. Cuatro. Yo creo que en tamaño de tablet. Puede ser una cuadrícula. Dos por dos. Porque hay bastante espacio horizontal. Entonces para eso. Me voy. Esto es clientes. ¿Sí? Clientes. Cliente. A ver. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a ver el HTML. En clientes. Estos cuatro. Estos cuatro de aquí. Tienen que hacer una cuadrícula de dos por dos. Entonces voy a usar este padre. Y este hijo. Esta caja hijo. Para hacer la cuadrícula. Este padre es grupo. Es con el ID clientes. Y seleccionó el grupo descendente. Entonces vamos acá. Vamos a comentar. Cuadrícula. Cuadrícula de dos por dos. En tamaño tablet. Le meto el view. La media query que es. Desde hasta. Desde tablet. Hasta web. Porque yo quiero que en web. Ya sean cuatro. ¿Sí? Entonces ya no quiero que en web. Sigan siendo dos por dos. Entonces voy a decir. CDC. Que es mi snippet. Para cuadrículas. El ítem va a ser caja. O sea. El ítem que va a formar la cuadrícula. Eh, eh, eh. Me estoy confundiendo acá. Primero tengo que poner el selector. Clientes. Clientes. Grupo. ¿No? Eh, y ahora le pongo pues el media query. Que es desde hasta. Tablet. Hasta web. Y adentro va a ir. Mi snippet. Para cuadrículas. El ítem va a ser caja. ¿A qué me refiero con el que el ítem va a ser caja? Es que cada uno de los ítems. Que va a formar la cuadrícula. Van a ser las cajas. ¿Sí? El número de columnas va a ser dos. Y tengo que pasarle un tercer parámetro. Que he añadido ahora último a the grid. Que es la separación en porcentajes. Entonces le voy a dar dos por ciento de separación. Para que tú puedas controlar la separación. Guardo. Y miren. Qué lindo. Qué lindo, ¿no? Y miren cómo yo puedo controlar la separación. Miren. ¿Qué pasa si yo le doy acá? Ya no dos. Sino cinco, por ejemplo. ¿Ven? Se separa más. Eso es genial. Voy a dejarlo en cuatro. Ahí está. Qué bonito. Solamente en tablet. Por último. Las noticias. Yo creo que también deben ser ya tres columnas aquí. Y esas tres columnas se generan en el HTML directamente. Simplemente poniendo caja tablet un tercio. Bien. Qué lindo. Y esto. Ahora esto. Ya puede irse a los dos lados. ¿No? Esto irse a la izquierda. Y esto irse a la derecha. A partir de tablet. Entonces, vámonos a footer. Y vamos a decir que. A ver. Primero. No, no. Primero lo primero. Primero acá. Le vamos a dar a la caja. Tablet 50. Para que se vayan a cada lado. Perfecto. Luego. Voy a decir en footer. Que. Hasta tablet. Va a tener el text align center. Hasta tablet. Debajo de tablet. Por encima de tablet ya no. Entonces ya vemos como esto se va. Pues a su lado. ¿No? Y. Luego nos vamos a sociales. Y cuando sociales. Este dentro de footer. ¿No? Miren. Footer. Recuerden que. El ampersand repite al padre. Entonces este de acá. Entonces estoy diciendo footer. Sociales. Los sociales que estén dentro de footer. Va a tener un padding top. Cero. Y un text align. Right. Boom. ¿Ven? Facilísimo. Y ya lo tengo en tablet. Ahora me falta el formato web. Voy a cerrar esto. Y nos vamos al formato web. Bien. Lo primero que voy a hacer en formato web. Es reducir el ancho del grupo. La imagen no me calza. Y viendo incluso. Viendo incluso el screenshot. Veo que no espesa todo lo ancho. ¿No? Creo que eso es 960. No lo sé. Porque es un screenshot. No puedo medirlo. Pero me parece. Hacia el ojo. Entonces vámonos a librerías. Edgrid. Y ahí vamos a redimensionar el ancho. 960. Perfecto. ¿Qué más hay que hacer por aquí? Prácticamente nada. Solamente esto de clientes. Ponerlo en cuatro columnas. Entonces nos vamos al html. Voy a poner esto por aquí. Y esto lo voy a poner hasta por aquí. Perfecto. Entonces. Clientes. 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 Acá. A partir de web. Va a ser 25%. Para que sean cuatro columnas. Web 25. Guardo. Y wow. Qué bonito. Solamente lo que puedo ver acá. Es que. Ahora estos botones de navegación. Que no puedo cliquear. Pero eso ya es. Ya no es trabajo de maquetación. Eso con. Con javascript se hace. Pero veo acá. Que están muy aplastados. Entonces simplemente. Me voy a clientes. Clientes. ¿Dónde están? El nav. El nav está acá. 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 Tiene 20%. Entonces le voy a decir que. Desde. Web. El width. Del nav. Ya no sea 20. Sea 30%. Y ahora ya. Qué lindo. Ven. Ajustes pequeñitos. Nada más. Ven que. Qué importante. Era empezar a diseñar en smartphone. Y no empezar a diseñar en desktop. Luego ya subo. Y hago ajustes mínimos. Ajustes sutiles. Incluso acá. Yo diría que esto es más pequeño. Me atrevería a decir que es más pequeño. Aunque capaz no. Lo que sí creo es que hay una transparencia. Que no la he notado. Entonces vámonos a servicios. 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 Acá. No la he notado. Opacity. 7. Vamos a darle. Perfecto. Ahora sí. Bien. Ahora que estamos en tamaño web. Tenemos dos últimas cosas que nos faltan. Acomodar el menú. Ya no debe ser este menú. Touch. Y el copy. Debe aparecer ahora dentro del banner. Del banner. Entonces. ¿Cómo lo hacemos? Bien. Lo primero es que vamos a dividir. Este grupo. En dos partes. Entonces nos vamos a. Al html. Nos vamos al header. Aquí está el logo. Y aquí está el menú. Entonces vamos a ponerle web 25 y web 75. A partir de web. Esas van a ser las divisiones. Web 75. Veamos. Perfecto. 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 Aunque yo creo que más. Creo que no me alcanza. Web 70. Ok. Ahora sí. Muy bien. Otra cosa que voy a hacer. Es que miren que este fondo. No va hasta abajo. Va solamente hasta por acá. Yo lo he hecho hasta abajo. En tamaños móviles. Pero ya en web. Si va a quedar hasta por acá. Eso lo vamos a hacer en un momento. Primero me voy a concentrar en el logo. El logo. Vamos al header. 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 El logo. En tamaño web. Desde web. Va a tener un text align. Left. Ya no va a ser center. Left. Veamos. Perfecto. Desde web. Text align. Left. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Y line height. Uno. Aquí también. Line height. Uno. Para que se peguen. No se están tan separados. Mucho mejor. Mucho mejor. Ya. Ahora el menú. Este mostrar menú. Este botón. No quiero que aparezca en web. Entonces. Vámonos al menú. Voy a cerrar ahora esto. Voy a hacer estas cosas que no necesito. Para concentrarme solamente en el menú. ¿Dónde está el menú? En tema. 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 Aquí está. Menú. Mostrar menú. Listo. Oh. Desde web. Display node. Y este menú que no se mostraba. No se va a mostrar hasta tablet. Hasta tablet. Ahí le voy a meter el display node. O sea que en web ya se muestre. Guardo. Veamos. Que malogré. Menú. 7. 7. 7. Acá falte el punto y coma. Ya. Uy. ¿Pero dónde está mi menú? ¿Dónde está mi menú? Veamos. ¿Qué malogrado? ¿Qué malogré? ¿Qué malogré? A ver. Caja 70. Menú. Display node. ¿Por qué display node? Si yo le he dado. Ah. El javascript. Voy a actualizar. Ahí está. El javascript era el que me estaba matando. El javascript lo tenía ocultado. No era el CSS. Ya. Entonces lo que debemos hacer ahora es. Ver qué clases voy a conservar. Y qué clases van a ser solamente para móvil. A ver. Hasta tablet. Voy a decir que. Esto. Del background amarillo. Si va a ser hasta tablet. No va a conservarse en web. Si. Y. Vamos a ver. Voy a copiar esto. Y lo voy a meter aquí. Para ver qué clases conservo. Hasta web. Hasta web. El color se conserva. Ahí. Y lo borro acá. La altura. La altura va a ser general. El padding left. Va a ser solamente. Oh. Oh. La altura. Se queda acá. Y el padding left. Solamente va a quedarse. En hasta tablet. Si. Vamos a ver si no me logre nada. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Entonces voy a decir acá. Color. Blanco. Y hover. Color. Blanco igual. No debería ser. No sé dónde. Dónde me está fallando. Acá. Debe ser en las variables. En las variables. 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 No. En la base. 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 Acá. Sí. Voy a comentar esto. Para que no me esté hinchando. Y ahora sí. Ya. Aquí estaba. Pues estaba agarrando el color del link. Que es un azul. Y lo estaba. Oscureciendo. En todos los hover. Entonces ya no necesito declarar. Color en hover. Y si voy a poner un text decoration underline. Guardo. Veamos. Perfecto. Voy a darle acá. Un text transform. Text transform. Uppercase. Oh. Punto y coma. Uppercase. Perfecto. Y. Los items. Los voy a flotar. Flot. Left. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y el link padding. Los links padding. 1.5 M. 0 1.5. Perfecto. Qué lindo. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Phoneway. 300. Delgado. Perfecto. Y. Va a tener un phone family. Header. Phone family. Voy a usar el estilo de fuente de los títulos. Qué genialidad. Qué genialidad. Y. El menú va a tener. Desde web. Desde web. No desde. No en todos los tamaños. Porque no quiero que hayan conflictos. Desde web. Un display table. ¿Por qué? Ahorita van a ver por qué. Porque el display table. Me limpia los floats. Y aparte. El display table. Lo que hace. Es que miren. El tamaño de la caja. Se ajuste a su contenido. ¿Ven? Si fuera display block. Sería todo lo largo. Miren. Block. Miren. Ahora miren acá. No. Ni siquiera es nada. Porque tengo que limpiar los floats luego. A ver. Overflow. Hidden. Ya. ¿Ven? Ahí recién. Limpiando los floats. Pero. Se va hasta aquí. Y yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo quiero display table. Porque quiero mandarlo a la izquierda. A la derecha. Y lo voy a flotar. Flot. Write. ¿Ven? Qué bonito. Y un martín top de 12M. Vamos a ver. 1.5. 1.5. 1.5. Qué lindo. Y por último. Opacity. 0.7. Y en hover. Opacity de 1. Veamos. Perfecto. Incluso el text decoration queda de más. Muy bonito. Por último. Y esto es lo último. 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 Un borderline. En cada link. De un px solid rgba blanco. Al 30%. Guardo. Ya que aquí tengo estos de aquí. Por último. Me faltan dos cositas. Tengo que meter el copy en el banner. No puede estar debajo. Tiene que estar por acá. Vámonos al banner, 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 banner. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto también. Banner. ¿Dónde demonios está el banner? No. Un problema es ser ciego. Yo soy medio ciego. Position relative. Perfecto. Y el copy. Vamos a poner acá. Desde web. Desde web. El copy. El copy. Va a tener un position absolute. Ay caramba. Position absolute. Absolute. Va a tener un top del 50%. Va a tener un transform. Transform. Translate. Menos 50%. ¿Sí? Menos 50%. Para que se alinee verticalmente. Vamos a ver. Hasta ahí. Se alineó verticalmente. Perfecto. Ahora vamos a darle un width. Un width del 40%. Y un left. Para que no se vaya todo lo ancho. Sino que solamente el 40%. Y un left de 2M. Es decir que se separe del borde izquierdo. 2M. ¿Veamos? Muy bien. Qué bonito está quedando esto. Qué lindo está quedando. Ahora vamos a ver el estilo acá. Effective. Era este. Muy grueso. Muy grueso. Copy title. Title. Va a tener un font weight. De 600. Va a tener un font size. De. 2M. Creo que ya tenía 2M. No estoy seguro. No. No se le había definido. Entonces vamos a dejarlo en 2M. Pero todo el copy va a tener el color. Verde. Color 1. Veamos. 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 Muy bien. Eso es. Acá no hay nada que tocar. Solamente hay que trabajar con esto de aquí. Ahora. El título va a tener el font family. Que se le ha aplicado al body. Body font family. Que es open sense. Perfecto. Y un color. Ay. Esos perros. Esos perros. Ok. 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 Si open sense llega hasta ese ancho. Hasta 600 de ancho. Donde estoy. Aquí. 600 de ancho. Y luego el spam. Porque se ha creado como un spam. ¿No? Si. El spam. Que es el subtítulo. Va a tener un display block. Para saltar a la siguiente línea. Ok. Ok. Veamos. Si. Estamos bien. Vamos a darle 2.5 em. Y a este font size. 0.5 em. La mitad. Veamos. Mucho mejor. Mucho mejor. 0.7. 0.6. 0.6. Y line height 1. Para que se reduzca. Y el otro. El título también. Line height 1. Para que estén bien juntitos. Bien pegaditos. Y que lindo. Lo único que me falta ahorita. Lo único. Único. Que me falta. Es que esta línea. Este fondo verde. No llegue hasta acá. Perdón. No llegue hasta abajo. Sino que llegue hasta acá. Pero yo quiero que eso sea. Incluso desde. Tablet. Por aquí. Uy. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo un error en el menú. Tengo un error en el menú. Oh. Demonios. ¿Dónde es el menú? Menú. 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 Ya. Desde web. Oh. Desde web. Debí meter todo esto en desde web. Se me chispoteó por hacerlo rápido. Pero bueno. Son cosas. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. ¿Estamos bien? Esto. 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 Sí. Eso de acá. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya era en web? Perfecto. Ahora sí. Fue un... Uy. ¿Y ahora? ¡Maldita sea! ¿Ya? Maldita sea mi suerte. Ahorita se me corta eso. También me van a hacer dos horas de video. Está web. Está web. Perfecto. Perfecto. Entonces. Como decía. Vamos a continuar. Yo quiero que desde tablet. Desde tablet. Ya este. Este copia esté adentro. Porque ya hay espacio. Entonces. Vámonos a banner. Y esto voy a ponerlo desde tablet. No desde web. Guardo. ¿Y ven? Ya está adentro. Desde tablet. Y ahora yo quiero que esto. Este fondo. Aparezca hasta por acá nada más. Eso es muy fácil. Vámonos a header. 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 ¿Qué problema es ser ciego? Ya. Esto. Vamos a decir que. Hasta. Tablet. Va a tener este fondo. Cuando llegue a tablet. Ya no va a tener este fondo. Guardo. ¿Ven? En tablet ya no tiene este fondo. Por debajo de tablet. Ya lo tiene. Llega a tablet. Y ya no lo tiene. ¿Ven? Perfecto. Y desde tablet. Desde tablet. Desde tablet. Lo que va a tener. Es un. Linear gradient. Background. Caramba. Background. Linear gradient. Y mis colores van a ser. Color uno. Que es el verde. Hasta el 60%. Por ejemplo. Transparent. A partir del 60%. Recuerden que cuando los valores. De las palabras. Son idénticos. Se forman un corte sólido. De color sin degradados. Guardo. Esta. Creo que es muy arriba. Más abajo. Vamos a ver. 75. 5. Oh. Que bonito. Y por debajo de web. Si me. Me. Completa todo. Pues no. Por debajo de tablet. Y para web. Yo creo que está bien. Y bueno. Señoras y señores y señores y señores y señores. Hemos terminado. Qué bonito. Qué bonito. Realmente ha sido un trabajo muy bonito. Este video ha sido largo. Muy largo. Yo tengo una hora con 42 acá. Después de la edición. De cortar algunos pedazos. En que estoy divagando. Estoy pensando en cazar churruminos. Va a bajar un poco. Pero si. Ha sido largo. Pero espero que les sirva mucho este video. Le he puesto muchas ganas. Mucha fuerza. Me ha costado mucho trabajo hacer este video. Pero estoy absolutamente seguro. Que si dura una hora. O una hora y media. Va a ser una hora y media de tu tiempo. Muy bien invertida. Y gratis. Hay gente que paga caro. Por clases de este tipo. Digamos que es un taller. Un taller completamente gratis. Bueno amigos. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por seguirnos en el canal de YouTube. Muchas gracias por seguirnos en Facebook. De verdad estoy muy agradecido. La gente me ha estado escribiendo estos días. Con sus dudas. Sus sugerencias. Y eso realmente. A mi me encanta. Porque te da ganas para trabajar. Porque esto cuesta. Cuesta mucho trabajo hacer estos videos. Y que a ustedes les sirvan. A uno le levante el ánimo. Y le impulsa a seguir trabajando. Dale like a este video. Compártelo en Facebook. Compártelo en Twitter. Compártelo en las redes sociales. Suscríbete. Acá a este canal. Si todavía no estás suscrito. Porque estamos subiendo muchos. Muchos videos interesantes de diseño web. Y ya se vienen videos de Photoshop. Y otras cosas interesantes. También de fotografía. Bien. Yo soy Álvaro Felipe. Gracias por ver este video. Y nos vemos en la siguiente oportunidad. Y ya.